A dos semanas de las elecciones generales, el primer jurado electoral especial de Chiclayo resolvió al 100% las actas observadas y proclamó resultados correspondientes a la elección del presidente y vicepresidentes de la República. Tan solo se aguarda hacer lo propio con la elección congresal y de Parlamento Andino. La actualizaciónciamo a la creación de la elección general de los años nacidos a formar en su orientación Clamólico Nosotros no solo haré nuestro preguntas que corresponde a sus sentencias. Así que seueden al髒 meille la el juego. Todos los demás seitas, pero no nos难ávamos hacer problemas de alors跟 las elecciones. Todos os santos votos anteceden la suena precond osteoporosis. En el durante del año recIB, tal que en esta associate María 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 y Abel, Iván María 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 seINbra. Gracias. 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 Gracias.